Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos. Mucho gusto a este quinto episodio de Orgullosamente Católico. Este episodio lo hemos querido hacer de una manera distinta. Si se fijan, estamos al aire libre y acá está conmigo Kari Reynoso. Ella les representa a todos ustedes porque este día ella me va a hacer las distintas preguntas. Hemos seleccionado algunas preguntas que ustedes suelen hacer en los comentarios. Y este quinto episodio de Orgullosamente Católico voy a intentar entonces responder a las preguntas que Kari me haga en representación de ustedes. Kari, muchas gracias, bienvenida a este programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces vamos al ataque con las preguntas, a ver cuáles son y a ver si podemos al menos dar alguna respuesta breve sobre ellas. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Es malo oír música protestante? Rayos, este es un tema que suelen preguntar muy a menudo. ¿Es mala o no la música protestante? Padre, ¿pero qué tiene, por ejemplo, escuchar Tercer Cielo, Jesús Areán Romero? A mí me gusta siempre responder de una manera concreta a esta pregunta. Quizá la música protestante no es mala en lo que dice, sino que no es recomendable en cuanto a lo que no dice. Porque la música protestante no va a mencionar nunca la Eucaristía, no va a mencionar nunca la Virgen María, por ejemplo. Sí va a mencionar a Jesús, alabanza y gloria y todo eso. Entonces no es que sea necesariamente mala, pero no es completa para un cristiano católico. No incluye la doctrina, no incluye la teología que todo católico debería alimentarse a diario. La Eucaristía, la Virgen María, el culto a los santos, etc. Entonces yo creo que este criterio es saludable para tener en cuenta respecto a la música protestante. No es mala en cuanto a lo que dice, porque son cosas muy buenas, es alabar a Dios. Pero está incompleta porque no menciona la doctrina que todo católico cree. ¿Qué versión de la Biblia nos puede recomendar usted? Bien, hay algunos grupos dentro de la Iglesia Católica que son como muy, bueno, digamoslo, tradicionalistas y le echan piedras a algunas versiones de la Sagrada Escritura. Yo creo que hay que partir de un criterio amplio. Toda Biblia oficialmente católica está precisamente avalada por la Iglesia Católica y para descubrir que una Biblia sea correctamente católica, hay que fijarse, al inicio de la Biblia tiene un sello que se le llama el Imprimatur. Eso significa que un obispo y una comisión ya han revisado esa Sagrada Escritura y que no contiene errores doctrinales. Entonces lo primero que hay que responder, si una Biblia tiene el Imprimatur y el Nil Osta, entonces es una Biblia católica y no hay ningún problema. Ahora bien, dentro de las Biblias católicas hay distintas versiones. Hay unas más completas, en el sentido de que algunas profundizan más el texto, las etimologías, y en ese sentido no quiero excluir ninguna, pero dependiendo del tipo de católico que seamos, así puede ayudarnos más o menos una Biblia. Por ejemplo, si usted es una persona que utiliza la Sagrada Escritura para profundizar, para estudiar y quiere irse a fondo de las palabras, del sentido de las frases, creo que una de las mejores versiones es la Biblia de Jerusalén, porque incluso en las notas al pie de página ahí tenemos referencias en latín, en griego y en hebreo. Si usted quiere utilizar una Biblia para profundizar más sobre las palabras y sobre el sentido de las frases, yo recomendaría la Biblia de Jerusalén, pero hay muchas otras que nos pueden también ayudar. La Biblia latinoamericana de letra grande también ayuda y ha ayudado a muchísimos en seminarios, en retiros, así es que partamos de lo general. Si tiene el Nihil Osta y el Imprimatur, es una Biblia católica autorizada, no hay ningún problema. Ahora bien, dependiendo para qué la quiero utilizar, puedo detenerme en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia latinoamericana y en distintas versiones. Ok, muy bien. ¿En qué momento de la misa debemos arrodillarnos? Bien, esto lo encontramos en el, bueno, toda acción, toda actitud, todo gesto que se hace durante la misa está regulada, está regulado, perdón, en, se llama en, ¿cómo se llama este libro? Institución General del Misal Romano. Ahí está explicado todos los gestos, palabras y acciones, tanto del sacerdote como de los fieles. Y en la Institución General del Misal, Instrucción General del Misal Romano, perdón, cuando se habla de estar de rodillas durante la misa, dice lo siguiente. Para ser sincero, no recuerdo el numeral concreto, pero ahí lo podemos encontrar en ese, en ese librito. Al referirse al estar de rodillas, se dice lo siguiente, que es durante la consagración donde se aconseja estar de rodillas. Entonces hay que ver desde dónde comienza y dónde termina la consagración. La consagración empieza cuando el sacerdote hace la epíclesis consecratoria. Es decir, cuando invoca al Espíritu Santo, pone las manos sobre las ofrendas y ahí pues desciende el Espíritu Santo. A eso se le conoce como epíclesis. Entonces, con la epíclesis comienza la consagración oficialmente. Entonces, ahí es el momento para ponernos de rodillas en la epíclesis. Que por cierto, cuando hay monaguillos, suenan una campanita. Eso es precisamente para recordar que ese es el momento más importante de la Sagrada Escritura y que de preferencia lo vivamos de rodillas. Entonces, el momento para ponerse de rodillas es en epíclesis y el momento para levantarse es cuando termina la consagración. Y es en el momento en donde el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de nuestra fe. Ahí ya nos podemos poner de rodillas. Cuando el pueblo dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, esa aclamación ya hay que hacerla de pie. Entonces, así dice la instrucción general del misal romano, que durante la consagración hay que estar de rodillas. Entonces, eso sí, las personas de edad o las personas enfermitas no están obligadas a estar de rodillas si por motivos de salud no pudieran. También agrega la instrucción general del misal romano, dice, en los lugares en donde se tenga la devoción de estar de rodillas hasta la doxología, que se mantenga esta costumbre. La doxología es cuando el sacerdote eleva el pan y el vino y dice, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente. Esa es la doxología. Entonces, dice la instrucción general del misal romano, donde se tenga la costumbre de estar de rodillas hasta la doxología, no hay problema que se mantenga. Entonces, puede ser durante la consagración o hasta la doxología. Retomando un poco el tema de la Biblia, ¿nos puede decir cuál es la diferencia de la Biblia católica y la de una protestante? Bien, de hecho hay muchas preguntas que hacen sobre los hermanos protestantes. Yo creo que la diferencia más notable entre una Biblia católica y una protestante, bueno, lógicamente es la cantidad de los libros. La Biblia católica tiene 73 libros, la Biblia protestante tiene 66. No es que la nuestra esté incompleta, es que la de ellos le han quitado libros. Y esto lo digo con total seguridad porque todas las versiones de la Biblia vienen de una Biblia original que se llama la Biblia Vulgata, que fue promulgada en el siglo III. De ahí salen todas las versiones de la Biblia. Y la Biblia Vulgata tenía 73 libros. De la Biblia Vulgata sale incluso la Reina Valera, que es como la más conocida para los protestantes. Pero es curioso que la original tenía 73 y la Reina Valera tiene 66. Yo creo que esa es la diferencia más notoria, la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia protestante. La diferencia en cuanto a los libros. Ahora bien, es curioso que en estos libros, los que ellos no tienen, nosotros conocemos estos libros como los libros deuterocanónicos, ahí tenemos doctrina que precisamente los protestantes niegan. El rezar por los muertos, la intercesión por los muertos. Lo encontramos en el libro de los Macabeos, por ejemplo, y ellos es uno de los libros que han excluido. Entonces parece ser, no lo sé, parece ser como que si alguien quitó estos libros a propósito. No lo sé. Entonces, dicho sea de paso, ¿cuáles son estos libros que la Biblia protestante no incluye? Son los así conocidos como libros deuterocanónicos. Son siete. El libro de Tobías, el libro de Judit, el primer libro y el segundo libro de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico y el libro de Parut. Estos siete libros son conocidos como los deuterocanónicos y no están incluidos en la Biblia protestante, que como ya he dicho de paso, contienen algunas doctrinas importantes para nosotros los católicos. Y no es que nosotros se los hayamos agregado, estaban desde el original, desde el principio. Ok. ¿Nos puede comentar en qué consiste el ayuno eucarístico? Esto es algo que lastimosamente como que se está perdiendo de moda, digamos, y es algo que debemos recobrar. El ayuno eucarístico consiste en hacer, en privarnos de alimento sólido una hora antes de recibir la eucaristía. Es decir, si yo tengo misa a las seis de la tarde, el ayuno eucarístico comienza a las cinco de la tarde. Y de preferencia también una hora antes después de comulgar. ¿Por qué? Porque si yo comulgo, estoy recibiendo la eucaristía, estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Al menos hay que evitar, digámoslo así crudamente, que se mezcle con Coca-Cola o con una torta. Eso es un detalle que podemos tener precisamente con el Señor. El ayuno eucarístico es cuidar de que Jesús llegue a un estómago que esté incluso también preparado en ese sentido. Entonces, el ayuno eucarístico consiste en privarse de alimento una hora antes de la eucaristía y una hora antes de la eucaristía. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Kari? Ok, la siguiente pregunta es, ¿debemos inclinar la cabeza al comulgar? Una pregunta muy interesante, ¿con qué actitud debo recibir la eucaristía? Dicho sea de paso, podemos recibir la eucaristía ya sea de pie, de rodillas, podemos recibirla en la boca o en la mano. No, siempre y cuando se tenga el cuidado en la mano es muy peligroso porque puede prestarse al sacrilegio. Es decir, podemos profanar la eucaristía, pero hay que decirlo, está permitido siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios. Ahora bien, al momento de comulgar hay que hacer genuflexión, hay que inclinarme. Yo siempre aconsejo esto, por cuestiones prácticas hay que evitar, cuando ya me están dando la eucaristía, hacer la inclinación. Digo por cuestiones prácticas porque a veces uno está así con la eucaristía y si la persona hace la inclinación puede botarle el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hacer? Si yo quiero hacer inclinación, quiero hacer reverencia, lo ideal es cuando el otro está comulgando, en ese momento yo hago mi inclinación para que no haya este peligro de botarle la eucaristía al sacerdote. Cuando el otro está comulgando, puedo hacer la genuflexión o puedo hacer la reverencia. Ok. ¿Por qué se le besa la mano al obispo o sacerdote? Rayos. Esta, bueno, más que todo se está conservando ya esta práctica respecto a los obispos, pero en algunos lugares todavía se tiene la bonita costumbre de besarle la mano al sacerdote. Y normalmente al obispo el beso es al anillo. Los obispos siempre llevan el anillo del sucesor de Pedro, se le conoce, o el anillo del pescador. Porque todos los obispos son sucesores directos de los apóstoles. Al papa Francisco, por ejemplo, lo ordenó otro obispo. A este obispo lo ordenó otro obispo y otro obispo hasta llegar a San Pedro. Y es una sucesión apostólica ininterrumpida. Entonces cuando beso el anillo del obispo, estoy reconociendo la autoridad del obispo. Estoy reconociendo que ahí está un sucesor de Pedro. Cuando lo hago con un sacerdote es precisamente, le beso la mano, es recordar de que son manos consagradas. De que son manos que se dedican precisamente al servicio del altar, al servicio del Señor. No es porque me cae bien el padrecito. No, es reconocer que esa persona es un consagrado. Son manos consagradas que traen el cuerpo de iglesia. ¿Qué vestimenta debemos usar para asistir a misa? Bueno, hay que ir al centro comercial, comprarse una bonita ropa. No, yo creo que siempre hay que ir a la santa misa de una manera decorosa, de una manera digna. Que lo que yo llevo puesto me dignifique y que no me, no sé, me escandalice, que me sirva para escandalizar a los demás. Que lo que yo lleve sea para dignificar mi cuerpo y no para presentarlo a los demás. No para, como que estoy en una pasarela o en un show de modas. Entonces, yo creo que el criterio principal es que lo que yo llevo puesto me dignifique. Ahora bien, que lo que yo llevo puesto tampoco sea motivo de tentación, de pecado o de distracción para los demás. Entonces, hay que decirlo así claramente, hay personas que llevan un escote y probablemente ellos digan, no, pero yo soy libre. Pero hay que decirlo, quizás sea usted motivo de distracción para otra persona. O voy de short y todo, no, no estoy yendo a la playa, estoy yendo a la santa misa. Entonces, es cierto, usted es libre en cómo ir, pero recuerde que puede ser usted, a través de mí, motivo de distracción. O digámoslo con una expresión bíblica, piedra de tropiezo para otra, para que no viva la profundidad de la santa misa. Entonces, hay que ir con ropa digna y que yo no sea motivo de distracción, de tentación para los demás. ¿Cuánto tiempo debe durar la homilía? Esta es una pregunta para mí. El Papa Francisco hace un par de semanas, hace un par de meses, volvió a recordar el tema de la homilía. Y él dice, la homilía debe durar menos de 10 minutos. Pero yo creo que, bueno, la homilía debe ser clara y concreta. Puede ser 3, 4 minutos. Siempre y cuando usted sepa lo que va a decir, y esto lo digo especialmente a los sacerdotes. Hay que preparar la homilía. Estamos ordenados para servir al pueblo. Y una manera de servirles es preparando nuestras homilías. Yo los digo, se los digo en mi experiencia personal. Bueno, ustedes son testigos, mis videos que subo de la reflexión del Evangelio duran máximo 4 minutos. Porque cuando uno prepara, sabe lo que va a decir. Ahí está el detalle. Si yo no preparo, a veces empiezo a hablar por aquí, a hablar por allá, y no sé cómo aterrizar. Bueno, el primer consejo es que hay que preparar la homilía. Si usted prepara bien la homilía, yo he visto sacerdotes que predican media hora, 40 minutos, pero bien preparado. La gente está contenta. Yo creo que el problema es no preparar la homilía. Pero el Papa nos ha dado ese criterio. Ya que muchas personas van cortas de tiempo, por distintas razones, pues que se guarde o que se intente de que la homilía dure 10 minutos. Pero yo añado esto, que sea clara, concisa, y que tenga un mensaje central de aplicación a la vida cotidiana de ese Evangelio que hemos escuchado. Ok. ¿Por qué nos persigamos al entrar y salir del templo? ¿Usted se persigna? Sí. Muy bien. Cuando nosotros entramos a un templo, nos persinamos porque estamos reconociendo que ahí es un lugar sagrado. Que ahí está Jesús. Que ahí está el Santísimo. Y una bonita costumbre que en algunos lados se tiene es, cuando paso incluso enfrente de un templo, me persino. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que ahí no es una simple casa, no es una simple bodega, no es un museo. Ahí está Jesús. Ahí es la casa de Dios. Y por lo tanto, aún cuando voy pasando, reconozco que voy pasando enfrente de la casa de Dios. Y por lo tanto, me persino. Y cuando entro y salgo de un templo, es como estarle diciendo al Señor buenos días o hasta pronto. Es como saludar al dueño de la casa y despedirme del dueño de la casa. En ese sentido, es en todo caso reconocer que ahí está Jesús. Ahí está el Altísimo. Ok. ¿Debemos inclinarnos después de comulgar? Ok. Este, ¿qué hacer? Ampliemos un poco la pregunta. ¿Qué hacer después de recibir la comunión? Hay personas que se inclinan, hay personas que se persinan ante el altar, hay personas que se ponen de rodilla en la banca. Hay otras incluso que se van a la capilla del Santísimo. Yo quiero que, pues, todos usemos el sentido común. Bueno, primero hay que decirlo. No hay ningún problema si yo me persino, si yo me hinco. Es decir, no es pecado. No es pecado. No está nada mal. Ahora bien, pensemos. Si yo acabo de comulgar, allí llevo a Jesús. Jesús, ahí está el organismo, Jesús. Es decir, no tengo que ir a la capilla para rezarle porque allí está, en mi interior. Ha venido a mí. Es decir, no tengo que arrodillarme porque allí está conmigo. Hay un obispo que recuerdo que él enfatizaba mucho este detalle. No tienen que arrodillarse porque, pues, acaban de comulgar. Oren ahí en silencio. Agradezcan ese don de la Eucaristía. Yo lo digo de esta manera. No es ningún pecado si usted tiene esa devoción. No hay ningún problema. Pero recordemos, si usted acaba de comulgar, no necesita ir a la capilla del Santísimo porque ahí está Jesús, en usted mismo. Como decía San Agustín, a veces nosotros buscamos a Dios fuera de nosotros. Pero en concreto, en ese momento, Dios está tan dentro de nosotros. Más dentro que nosotros mismos. Y ya por último, ¿debemos extender las manos durante el Padre Nuestro? Tienen que terminar con las preguntas. Las preguntas se están poniendo emocionantes, pero para no pasarnos del límite de tiempo, vamos a hacer esta última pregunta. ¿Cuál era, perdón? ¿Debemos extender las manos al momento del Padre Nuestro? Hay personas que se emocionan, no solo extienden las manos, sino que agarran, se agarran, se abrazan. En el Padre Nuestro, este gesto de extender las manos es un gesto sacerdotal. Las rubricas, que son las indicaciones en color rojo que están en el pizarro, en los distintos libros litúrgicos, ahí indica que solo el sacerdote extiende las manos. Es decir, es un gesto propiamente sacerdotal. Es un gesto en donde el sacerdote recibe las oraciones y las presenta a Dios. Oremos. Y lo mismo en el Padre Nuestro, extiende las manos para presentarse ante Dios. Estrictamente hablando, es un gesto sacerdotal. Digo lo mismo que en la pregunta anterior, si usted lo hace, no es que sea pecado. Pero, qué bueno que veamos el sentido de esto. Qué bueno que dejemos al sacerdote lo que a él le corresponde y nosotros a lo que a nosotros nos corresponde. Ese es un tema completamente sacerdotal. ¿Había más preguntas? Porque en pocas palabras sí debemos de mantenernos y extender las manos. Sí. En este tema de preferencia, espero ser del Padre Nuestro, junto a hermanos, o no sé, a ser bendito. Pero el extender las manos no, porque es un gesto sacerdotal. Yo creo que había más preguntas, pero vamos a quedarnos por aquí. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, déjennos en los comentarios si les parece esta dinámica de vez en cuando. Una vez al año, por ejemplo, acá a dos años. Hacer este tipo de episodios, así respondiendo preguntas. No sé si Karin querrá acompañarnos nuevamente. Pero si ustedes quieren, háganoslo saber en los comentarios si les parece esta dinámica. Si quieren que volvamos a hacer otro episodio como este, ustedes mandan. Déjanos en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestras redes, el canal CDA, en YouTube y en Facebook. Síganos en nuestras redes, la página de la Arquidiócesis de Monterrey y también en las páginas de este servidor, del Padre Santo. Muchísimas gracias Karin, se ha portado muy bien y ha representado muy bien a todos estos que nos están viendo. Gracias por invitarnos. Muy bien, con mucho gusto y que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.